Si sois asiduos al canal, me habréis escuchado mil veces decir que Blade Runner es uno de mis videojuegos favoritos y quizá mi aventura gráfica fetiche. En este vídeo más que mi opinión será un breve repaso por su historia ya que en el canal PC Big Boss Retro estuvimos hablando largo y tendido sobre el videojuego y sobre un montón de anécdotas relacionadas con el mismo. Recomendadísimo ese vídeo si además queréis ver cositas de coleccionismo relacionadas. El videojuego salió a la luz en 1997 desarrollado por Westwood Studios y publicado por Virgin Interactive. Este videojuego es un gran ejemplo de una buenísima adaptación de un universo cinematográfico y lo original es que no es una adaptación directa ya que es una historia paralela a la historia de Ridley Scott pero que os dará la sensación de estar dentro de la película ya que hay planos calcados a los del film. Aquí manejaremos a Ray McCoy, un Blade Runner encargado de retirar replicantes tal y como veíamos en la película con Deckard, que en este caso, aunque no aparece como un personaje con el que puedes interactuar, sí que se le nombrará y es algo que es muy de agradecer porque da una continuidad y una cohesión que engrandece aún más el título. Estamos como no ante un point and click pero con algunas características diferenciadoras como por ejemplo la posibilidad de llevar un arma, para intimidar e incluso para matar. De hecho el uso de nuestro arma puede ser determinante para ciertos puzzles y diálogos. Al igual que en la película tenemos que interrogar, recoger pruebas y analizarlas. Sobre todo quiero destacar el análisis de fotografías, espectacular. También podremos usar la máquina Boyd Camp que sirve para determinar si eres humano o replicante. El juego además presenta diversidad de alternativas ya que si detectas a un replicante puedes decidir si matarlo o dejarlo libre. Incluso puedes predeterminar la conducta de McCoy a la hora de realizar un interrogatorio y esto es muy importante porque todo o casi todo influye en el devenir del juego y en sus diferentes finales, algo que hace que este videojuego pueda ser muy rejugable. El juego se desarrolla en una especie de tiempo real ya que independientemente de nuestras acciones, otros personajes no jugables realizan sus objetivos de manera aleatoria, que por supuesto tendrán sus repercusiones en la historia. Y sin ser el lado técnico mi fuerte quería simplemente comentar que fue de los primeros videojuegos en mezclar este tiempo real con personajes renderizados en 3D. Y en cuanto a la trama realmente no quiero desvelar mucho, solo que comienza casi a la vez que la trama de la película y que cuenta con 13 finales diferentes, casi nada. Quiero destacar sobre todo los doblajes, casi todos los originales de la propia película y además esos pequeños fragmentos de banda sonora que nos evocan directamente a la cinta original. Por supuesto también son muy destacables esos planos calcados a los de la película que harán que nos sumerjamos en el universo creado por Ridley Scott, con el permiso por supuesto de Philip Kaddick y su novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Una pena que ni Harrison Ford ni Ridley Scott quisieran saber nada del desarrollo de este videojuego. Quizá un cameo de Harrison Ford hubiera sido ya la guinda del pastel al videojuego, que por otro lado fue un éxito comercial, vendiendo más de un millón de copias y con muy buena acogida en general por la crítica especializada. Y sí, fue un éxito de ventas, pero los costes fueron tan altos que se desestimó una secuela del videojuego. En 2015, cuando se habló de un posible relanzamiento remasterizado, se descartó debido a que el código fuente y los recursos se perdieron cuando Westwood trasladó su estudio. Pero finalmente en 2019, gracias a SCUMM, tuvimos en GOG.com el juego totalmente jugable en PCs modernos. Para terminar el video, como sabéis, en 2022 tuvimos la versión totalmente renovada, que además salió para multitud de plataformas y que yo no adquirí. No adquirí por muchas razones, pero la razón de peso es que no tenía doblaje al castellano. Por lo que me quedé con mi copia física, y si tuviera que comprarlo en digital, compraría la versión del 2015 de GOG.com. Y nada, hasta aquí mi pequeño video en forma de homenaje a este gran videojuego Blade Runner. Un buen like si os ha gustado el contenido, suscribíos al canal si todavía no sois invasores o invasoras, y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!